Contigo, no existen fronteras, no hay barreras que rompan esta unión. Se escribe una nueva historia de esperanza y de paz para el mundo llegará el corazón más grande, el corazón más grande, el corazón más grande. La diferencia la haces tú, tú. Con amor brillará, el récord lo lleva tu corazón. Contigo, no existen fronteras. El corazón más grande. Contigo, no existen fronteras. El corazón más grande y temas de mi más reciente material de cambio de piel. ¿Cuál es el tema? Úsame. ¿Cuándo quieres que nos pongan? Pero para que usen mi música. Ah, yo dije, no, sí. ¿Será alusión o qué onda? Para que usen mucho el disco. ¿Será en directo o qué? Señora, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Tenemos un compromiso completamente de corazón. Nos vemos en el Parque de Acero, ahí en Fundidora, a las 12 del día. Si usted no tiene pañoleta, no se preocupe. Allá mismo, allá mismo se las vamos a entregar. Y vayan con una prenda de color rojo. Se los voy a suplicar. ¿Para qué? Para que el corazón se vea completamente uniforme y que no haya ningún hueco de color, sino que el corazón sea completamente rojo. Nos vemos mañana.